Volvemos a reaccionar a Black Kamikaze, hay dos canciones, bueno, hay más de dos canciones de Cáncero y Black Kamikaze, pero dos que nos pidieron en un comentario, que una es el Jingle Yang, que es la que vamos a reaccionar ahora, y la otra es los Realist, The Realist. Comentense que reaccionamos a esa también, ¿no? Claro, sí. Ahora vamos con The Jing Yang. Hola, queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Mate Reaccion. Bienvenidos a una nueva Mate Reaccion, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo Martes del Can Can Can. Martes de Cáncero, señoras y señores. It's Can Can Can. Sí, y hoy trajimos la palomita, los pochocitos, los pororo. Ah, exactamente, porque los... ¿Cómo le dices? Había una palabra re graciosa que usaban para decir palomita, pero no... Aún es en tutuca, ¿no? No, era como popó, popoto, algo así. Sí, era algo así. Pero bueno, estamos con esto. Con esto. Listo para una nueva Mate Reaccion de Cáncero. Yes. En este caso con Black Kamikaze. El Jingle Yang. El Jingle Yang. A ver, no quiero caer en lo lógico, pero... Perdón que la diga así. Los parecines entre ellos, ¿no? Claro, uno es de color, el otro es blanco. Puede ir por ese lado. Yo creo que sí, puede ser, pero más allá del... Pero no creo que hablen de eso, pero creo que la canción se llama Por Eso. Hay un nuevo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Buena canción. Mm-hm. Mm-hm. Apple, do it now, do it, do it now. Sientas escuchando, Avento será porque el rama ha muerto, a amar, en la policía resucitada. Es que mi cuerpo, ese comienzo el nacimiento, un nuevo y gran elemento. Cancel pero es blanca, mi cance fue un nombre puesto. Sientos de personas fueron a través de derechos satisfechos, que vendlos elegidos que ando a salvajes, de cobardes que seguinos diamantes hasta el pecho pero no han hecho nada, apostado a sus diarias mentales. ¡Wow! Quiero escupir y de ayes ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Real Life! ¡Sí! Me encanta esa voz ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Dos! ¡Real Life! ¡Real Life! ¡Real Life! Me gusta como dice ¡Murio! ¡Real Life! ¡Real Life! ¡Real Life! ¡Sí, señor! ¡Real Life! ¡Real Life! ¡Real Life! ¡Real Life! ¡Real Life! ¡Real Life! ¡Viva! ¡ insulted hast for you! Muy bien, buen tema. Estuvo bueno, sí, era un poco de... A ver, se hacen llamar ellos el yin y el yang. Creo que va por ese lado el tema del nombre, ¿no? Sí, 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 sí. Me gustó cuando Cancelero dice escupiendo ideales, que el beat no pare, que escupite ideales. Es que tira la posta. Es buenísimo porque él tira ideales, o sea, no es que tira... Tira factos. Sarasa. Ajá. Tira ideales, tira... Verdades. Más de ver la vida, o sea, es espectacular. Es un ideal. Eso es Cancelero. Eso es Cancelero. Es escupir ideales. Cancelero es espectacular. Sí. Y bueno, todo lo que dijeron, ni de oro ni de golf, obvio. Y todos los cantantes con los brisci-brisci, todas las cadenas, tirando nada. Así que nada, muy bueno. Siempre, siempre diciendo la verdad. Y me gustó la voz, súper característica. De Blanca mi casa, y la de Can, por supuesto. Che, bueno, van a tener que suscribirse, darle me gusta y comentar cualquiera que sea el próximo video. Aunque, tenemos una sorpresa para ustedes el jueves. Así que, suscribite. Sí, el jueves también es de Cancerbero. Así que, suscribite, estate atento a activar. Yo lo voy a grabar ahora mismo con los pochuclos. Así que, chau. Me voy y nos vemos el jueves. Chau. Chau.